Se extreman medidas en sonzón con la implementación del comparendo ambiental y la tenencia responsable de mascotas. Esta normatividad se aplicará con toda rigurosidad respecto a la tenencia responsable de mascotas, comparendo ambiental, maltrato animal y código de policía. Una tiene que ver con el comparendo ambiental, en su artículo 7 y en su artículo 13 habla de la disposición de las heces fecales de los perros y de la disposición de cadáveres de animales en las basuras comunes. Entonces, quiere decir esto que las personas que tengan, que los animalitos se les mueran o tengan algún problema con ellos, ya tengan pues un cadáver de un animal, deben avisar a la empresa prestadora de servicios públicos para que esta haga su recolección. Igualmente, con las heces de los animales se va a empezar a aplicar la norma en cuanto a comparendo ambiental, que tiene que ver con que las personas deben recoger las heces y los excrementos de los animales que defecan en los sitios y lugares públicos. El incumplir estas normas acarreará sanciones de tipo económico que puede ir de 1 a 50 salarios mínimos legales vigentes. Además, puede incurrir en penas de prisión de 12 a 36 meses. Otra de las normas que estamos promoviendo que se cumpla es la ley 746 de 2002. Esta ley tiene que ver con los animales potencialmente peligrosos que deambulan por las calles o que son sacados por sus dueños. ¿En qué consiste esta norma? La norma consiste en que para sacar un perro que sea catalogado como potencialmente peligroso, se debe utilizar una tradilla, se debe utilizar un bozal, debe estar registrado en la oficina de Sarima y debe tener una póliza de seguros para daños a terceros. La otra norma que estamos promoviendo es una nuevecita que salió este año, el 6 de enero de 2016 y tiene que ver con el maltrato animal. En este caso, hay algunas medidas en todos los artículos de esta ley que dice que los animales no deben de sufrir hambre, no deben de pasar sed, no deben estar al aire libre sin protección contra el sol y la lluvia y deben estar en una parte donde ellos puedan manifestar su condición natural. Respecto al tema de maltrato animal, no solo se va a castigar acciones en flagrancia, también cualquier persona de la comunidad puede denunciar algún acto que atente contra la integridad de un animal en la inspección municipal.